Hoy en Tu Hogar con Casas MT Hace tiempo estuvo Samuel y su madre en carni compraron un piso y como les gustó el trato ha vuelto ahora para comprar a Samuel una vivienda Venimos de nuevo porque nos gustó mucho la primera experiencia que nos compremos un piso Soy Javier Torrens, asesor de Casas MT Inmobiliaria y mi objetivo primordial es encontrarte la casa de tus sueños Soy Michel de Casas MT, asesor inmobiliario y el hogar que buscan siempre lo consigo Samuel vuelve con su madre en carni a Casas MT para encontrar un piso y así poder independizarse Hace un tiempo estuvieron con nosotros Samuel y su madre en carni se habían quedado en una vivienda que les gustó mucho pero hoy han venido porque Samuel quiere independizarse a ver si encontramos algo Hola, buenas, soy en carni y él es mi hijo Samuel venimos de nuevo porque nos gustó mucho la primera experiencia que nos compremos un piso y estamos súper contentos Sí, muchas gracias Casas MT por la casa tan bonita que tenemos familiar pero ahora es que yo creo que ha llegado mi momento en el decir que mamá, esto me ha gustado contigo pero yo creo que cada uno tiene derecho a independizarse ¡Muy buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estamos? Pero bueno, ¿cuánto tiempo hace? No nos esperamos otra vez ¿Todo bien? Todo muy bien Sentaros, sentaros No nos esperabas, ¿eh? Para nada, ¿eh? ¡Qué grata sorpresa! A ver, ¿cómo está la vivienda? Por muy bien, la verdad que la vivienda está fenomenal ¡Sí, contentos el barrio, la gente! Muy contentos de haber elegido esa vivienda cerquita del negocio, o sea, es una maravilla no tengo que coger coche y en el piso los vecinos súper majos o sea que yo muy contenta Pero bueno, ¿en vacaciones habéis tenido? Vacaciones también hemos estado en Rota y en Chipiona Fenomenal, fenomenal ¿Y qué os traen por aquí? A ver, ¿vieron para saludarme, no? Nos traen por aquí porque he tomado la decisión de abandonar la casa la casa familiar para independizarme yo ¿Qué chiquillos se quieren independizar ya? Bueno, la verdad es que ya sobra cariño, ¿eh? Bueno, son 27 hijas hasta el momento en España De lujo, ¿no? Buena noticia Sí, la verdad es que sí Entonces quería una vivienda así modernita con plaza de garaje ¿Más lejos de la mami o más cerca? Me da igual No, sí puede ser más cerquita porque como tenemos los negocios cerca pues que no me se duerma que este se le pega las sabanitas Entonces, si no tienes que coger coche ni autobús ni nada, mejor Sí, vale, bien Pues a ver, ¿qué? A ver, descríbeme qué es lo que te agradaría Pues un piso normal por la primera vivienda que se suele utilizar hoy en día con plaza garaje, crastero y modernito Vamos, lo de siempre Como ya nos conocéis y sabéis Sí, sí, sí La última vez... Una muy grande porque claro, para mí solo Claro Ya La última vez estuve moviendo un ático que era un apartamentito así muy grande con su terracita Bueno, si es tres habitaciones tampoco pasa nada Tres habitaciones No, si es tres habitaciones No, si para los trastos que él tiene no te preocupes que lo llenaría o sea que algo que él se pueda manejar como para el suelo que sea modernito Vale, pues ahora que pienso hay dos o tres que podemos enseñarte Vale Estamos a vuestra disposición Fenomenal Vale, pues hablo ahora con José Luis Con Pacheco Claro Vale Y nada, se pone en contacto y vamos a verla Perfecto Entonces nos esperamos a que nos llaméis Sí, sí, sin problemas Vale Porque este chiquillo es un impaciente Ya, ya, ya Llama, llama, llama Hombre, hay que llamar para averiguar las cosas y poco a poco Fenomenal Veremos ahora quizá tres Vale, pues vamos a verla Y bueno, es ver tampoco es una bici, es una vivienda Exacto, lo que yo le digo Piénsalo bien Mira bien lo que vas a comprar Claro que sí Que lo voy a mirar bien Y de que no se tome una decisión Bueno, ya te he dicho que lo vas a pagar tú pero con eso yo quiero que tú lo hagas las cosas bien hechas Hombre, vamos a una guinardita Fenomenal Pues oye, me alegro mucho de verlos ahí Aún en la vida, ¿eh? Pues nada, os llamamos Vale, perfecto Muchas gracias Nos vemos a la próxima Hasta la próxima Vale, hasta pronto Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hemos preparado tres viviendas Para Samuel Como ya conocemos los gustos Vamos a empezar a enseñarlas Bueno, pues hoy nos vamos a ver Si nos enseñan otros pisos Claro Que ya conocen nuestro gusto Y entonces pues seguro que dan Yo pienso que van a dar el mercado Hombre, como siempre Porque mira la última vez La eficacia que han tenido Con nuestro pisito familiar Yo creo que Estuvo muy bien Por eso repetimos Por eso repetimos Esa armareada Mira, se me tocarán Una armareada como la de casa Ayy ¿Qué vas a hacer con todos los trajes? Hijo mío de mi alma Bueno, algunos te se quedarán en tu casa Bueno, ahora cuando veamos los pisos veremos Claro Buenas 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 ¿Qué tal? Bueno, pues ya estamos aquí Vamos a ver la primera Perfecto A ver si tenemos fuerte El piso me gusta O sea, lo que es el papel Sí De momento Buena desconstrucción nueva también Tiene apenas 10 años Sí Mejor que las Que tienen muchos años Que hace con problemillas No, hasta luego Bueno, pues ya estamos Pasad Oh, qué bonito O sea, si tiene una pequeñita entrada No me gusta mucho ¿Los muebles también vienen con el piso? No Los muebles no De momento si os gustara algo Sería hablarlo con ellos Muy bien Pasamos primero al comedor ¿El comedor salón? Sí Ah, muy bien El comedor amplio Sí, sí Tiene paredes lisas Aire acondicionada por conductos Y ahí tenemos lo que es el balcón El balcóncito El balcóncito Vamos a ver Sí, claro Pasad ¿Qué es lo que más a mí me gusta? Arad Recuerdo que es para ti Ah Sí, bonita Sí Tiene buenas vistas Es que lo mucho que te puedan edificar son adosados Por tanto Vistas vas a tener Oye, pues la verdad que está muy bien ¿Te gusta, Karim? Sí Me gusta, me gusta No, es que es para ti Yo te puedo dar un consejo Pero Sí, la verdad que no Solo un comedor tiene, digamos, separado la estancia Que bueno, luego tú el orden también te lo puedes quitar No, sí, sí No, pero yo de obra no soy mucho ¿No? Pues nada No, está bien Nada, este está para entrar a vivir Si quieres pintar Pues pintas a tu gusto Los colores y tal Sí, para que le gusta el color es muy vivo Pero bueno, eso ya Sí, yo soy de color más vivo Aquí a continuación, a mano izquierda Pasamos a la primera habitación La primera habitación Ah, vale Yo sigo aquí Son habitaciones dobles Tiene su armario empotrado, ¿vale? Y da lo que es la calle también Así el armario es este Sí Perfecto Aquí lo puedes gastar por su estudio Claro Sí, sí, me gusta A tus famosos trajes también Sí, sí Está bien, está único Muy bien Sí, es que yo como soy voy a guardar mucha ropa Mira, aquí encontramos el primer cuarto de baño ¿Vale? Ah, me gusta Este tiene bañera Tienes ahí un armario Para poder guardar cosas y todo Está muy aseadito Muy asedente Como a mí me gusta Cuarto de baño amplio también A mí me gusta mucho A mí la combinación esa de azul y blanco Me encanta el cuarto Sí, hace muy limpio Está muy limpio Está bien Está muy bien Y aquí ya pasamos a la cocina Tiene lo que es una galería para la zona de lavado Ah, pues me gusta Para poder prender y todo Está muy bien La cocinita que tienes bastante juego ¿Vale? Tienes ahí una mesa para poder comer Y tomar Y su galería y todo Ah, mira, me encanta porque tienen la lavadora y la secadora ahí Y la secadora ahí Claro, una galería para todo lo que tú... Ve, yo lavo, yo seco Oye Tienes armariada en ambas partes Aquí también tenemos lo que es armariada Sí, sí Yo la mesa no soy de mesa en la cocina Pero bueno, puedes poner que también... Pero eso hasta que te acostumbres, mira en casa En casa también decían lo mismo Y ahora... Y luego comen Sí Todo por no llevar el plato a la mesa del salón Pero es cómodo Sí Ah, pues nada Pues ahora ya a continuación Vale, te tenemos una habitación Cuarto de baño Una habitación, cuarto de baño Cocina El salón está allá Ah, me gusta Y pasamos a la segunda habitación Vale Son habitaciones dobles Vale, tiene su armario en potra Lo que pasa es que... Sí, sí Ahí ellos puse un otro armario Bueno, me gusta más este que este Toma ese Hombre, ¿por qué más grande para meter las cosillas? Sí Los trajes de cola Ay, Dios mío Siempre está muy igual Bueno, y también voy a dar con los trajes de la cola Todo el mundo también tiene ropa, hija Que sí, que sí Vale, y aquí sería la habitación principal Si queréis pasamos primero al cuarto de baño El cuarto de baño me encanta Este sí que tiene plato de ducha Este me encanta Me encanta también Es un cuarto de baño también amplio Oye, el colorcito este que le da el marrón A mí me gusta Mira que yo de marrón no sé mucho, eh No, pero está muy bien Pero está muy bonito Como ha sido Está muy modernito A mí sí me gusta Me gusta Me gusta Me gusta para ti, eh Me gusta Luego ya sería en la estancia Aquí tenemos también un armario Y luego tenemos aquí otro Otro armario El más grande de cuatro puertas Vale Una habitación grande También me gusta Y bueno Ah, aquí en vista al de Lunao La ventaja que tenemos Bueno, que todas las ventanas Son nuestras entonces Sin ningún tremendo En cuestión de vecino La habitación es bonita Pero no me termina Que todas las ventanas Es la habitación, cocina y todo Que nos va a ver Ah, vale Que todo el redondel es Ah, claro Por eso el pasillo hace un poquito de aire Y nada Esta tiene garaje y trastero también Lo tiene todo unido Pero bueno Me gusta Está muy bonito Es una vivienda moderna Prácticamente nueva Apenas tiene diez años Mira, chiquillo Ahí te sientas a desayunar Con tu tele ¿Qué? ¿Divino de la muerte? Claro Sí No, sí Además me gusta más Tienes tu balconcito también Que puedes meter una mesa pequeñita Y desayunas ahí Y echas así un recogidito Que oye para ti Sí Está muy bien A mí me gusta, Samuel Sí Me gusta mucho, cariño Este piso situado en Paiporta Consta de 112 metros cuadrados Distribuidos en tres habitaciones Dos cuartos de baño Balcón Armarios empotrados Garaje incluido Su precio en Casas MT Es de 129.000 euros Ya hemos enseñado la primera vivienda Lo que más destacaríamos Serían las vistas Y es una vivienda Prácticamente nueva y moderna Bueno, Samuel A mí esta casita Me ha gustado mucho Muy moderna Tiene plaza de garaje Que para ti eso era muy importante Y un trastero Para todos los trastos que tiene Porque es familia de mi alma Cuando te vayas de casa Necesita un trailer Un trailer Un trailer, hija mía De verdad Ni que me fuera Ni que se fuera la trailer de su casa Pues casi, casi, eh O sea que Y la fiesta Tú tranquila Tú tranquila Que de momento Poco a poco Se van llevando las cosas Y ahora cuando se quedan en casa Eso también te lo voy a hacer No, no, no Tú todo para ti Que después no tengas que volver mucho Como mucho A comer a casa Pues bueno, ya estamos Ya estamos En lo que es la vivienda ¿Vale? Un patio de una casa particular Si nos cuenta que Solo son cinco viviendas Es un piso por planta Ah Entonces es todo lo que es muy familiar ¿Vale? Que igual Aquí es el último El último Y luego tenéis terraza Y arriba del todo Tienes un trastero Un trastero grande Ah, bueno Eso tengo que tiene ascensor Tiene ascensor Correcto Es que como son cinco quiso Si no, hacer ginase un poquito Pues bueno, ya estamos Vamos a ir pasamos El es el cinco Aunque no ponga el número El cinco Oye, qué bonito Con la entrada Oye Vale Son tapetes lisas Sí, sí Vale Y aquí pasamos a La primera habitación Pasa, pasa Son habitaciones dobles Esta es la calle Vale Esto sí que es un señor armario Claro, a él le gusta más modernito Un señor armario Vaya que sí Vamos, casino Lo que no te gustó Son las puertas De la armario Vale Muy bonita me gusta Un cuarto baño Aquí tenemos el primer cuarto de baño Ah, pues muy buenito Totalmente redusa Que es la vivienda Oye, mamá Esto es una Un plato De pa' acá Por que sí Todo, todo Para que lo veas Mama, ven aquí Hija Voy, voy Cariño Espera Mira qué bonito Oye Oye ¿Ves? Minimalista Jovenil, juvenil Discritito Oye, oye Me encanta Está chulo Me encanta Me encanta De verdad Me gusta Vale Pues vamos bien De momento De momento me gusta todo Me gusta todo Vale Este es el salón comedor Ay, qué bonito Salón comedor amplio Que bueno Luego la distribución Tú lo puedes cambiar Como quiera No, pero me gusta Oye Vale Aquí tienes lo que es la mesa Aquí tenemos la salida Al balcón Me encanta el suelo El suelo es Uy, mira mamá Aquí para ponerse uno Yo pondría aquí Y pondría yo aquí Una mesa con su sillita Para salirse en verano Claro Con todo su arte Tiene el tordito Y el tordito Para que no te vean los vecinos Oye, todo lo que voy viendo Me va gustando Nada Sí, muy bonito Sí Un fiel candidato Entonces Un fiel candidato Sí, sí Sí, sí Muy bien Vale Esta habitación Creo que también te la gusta Vale Ahora pasamos a la primera habitación Vale Que tiene Hoy Esto sí En una señal En la habitación Armario Y armarios Uy, uy, uy Ay, en este divino Este sí Es una habitación grande Que da lo que es un deslunado Pero es un desluno abierto Ay, mira Y su aire acondicionado Y todas las habitaciones Tienes aire acondicionado Y todo Mira Y el espejo Para mirarme yo cada vez que salga Ay, qué monas tú Que guapa hasta el mar Y todo Que guapa hasta el mar Y todo Que guapa hasta el mar La cocina La cocina La cocina Que es lo que vais buscando Uuuuuh Madre mía Pero bueno Oye Mamá Esto es un film Esto es un film Un film de candidato Oye Mira con el ovno El microondas Pasamos a la tercera habitación Nos ha encantado Con su alma de empotrado También está muy bien Ahí está haciendo También está muy bien Con su aire acondicionado Para tener ahí tu Para otra cosa A veremos Nosotros lo voy a tener que cambiar Por el que estamos viviendo ahora No, no, no Ya vea allí Hasta el punto Y para todo Muy bien, muy bien Sí, sí Este me gusta Me gusta Queda otra vivienda Vale Ahí está Y a ver qué tal Es que todo 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 el pisógeno No le puedes poner Pega ninguna Tanto detalles Arroz con el río Que precioso El suelo me encanta Sí, sí Está muy bonito Voy a decir Nos gusta Oye El dueño Está por aquí al lado Sí Va a llamarlo No Va a llamarlo Porque vamos Este me ha encantado A mí Sí, sí Este me gusta A mí Bueno Va para ver Lo de arriba Vale Subimos al trastero Bueno Pues aquí estamos Esta es la zona Aquí tenemos el trastero Vale Como es un trastero Ah, que es comunitario Todos los vecinos Tienen trastero Correcto Este sería el del piso Este sería el de la vivienda Como bien dice la palabra Trastero Sí, sí Vale Tienes bandas Viene muy bien Siempre para los Un desalojo Para todo Es importante Hombre La cita de la playa La neverita El este El otro Sí, sí, sí Pues no Ves mamá Yo como no tengo nada de nada De todo eso Es lo que me tengo que comprar La cita de la playa La nevera Porque tal Ya te ha pañado Eso ya son cosas tuyas Este es como te lo quitaba a ti Ah, pero al menos te vas a llevar lo mío Tú te llevas lo tuyo Lo mío lo dejas Pues nada Está muy bien Está muy bien Para que sí Y aquí para ponerse una mesita en un momento dado Sí Claro, la jugas pequeñita La puerta Es que te tenga un paillero De tres metros Sí, puedes subir Y no te van a designar Lo que te decís Claro, va a ser el último también Tienes mucho juego Y si no por aquí Una cuerdecita Y te subes por aquí Estaría bien también Este piso en Paiporta Consta de 135 metros cuadrados Distribuido en tres habitaciones Dos cuartos de baño Balcón Armarios empotrados Su precio en Casas MT Es de 129.000 euros Ya hemos visto la segunda vivienda Lo que destacaríamos de ella Sería una gran cocina Y que sobre todo tiene un balcón Para poner una mesa Pues nada Esta segunda vivienda La verdad que está muy bien Está en el centro del pueblo Que por ahí Va a ser una casa muy movida Porque claro Como van a pasar Todas las fiestas Y todo lo que hay Claro, y hasta que a ti Eso no te gusta Madre mía Que siempre estás en el centro del bullo Y luego la segunda cosa Que tiene la segunda ventaja Yo creo que es Esa terraza que tiene Para cuando yo haga mi cena Claro Allí con su terracita Su mesita Su sillita Y la cocina Hombre y la cocina A mí lo que más me gusta Es que hijo mío La ha encantado Porque ha dicho Que es como salutación Pero no cocina Lo que más nos gusta Es la cocina Mamá y el suelo Y el suelo Y el suelo de parque precioso Divino Pero Ahora me tienes que enseñar El producto Que teletropezó al parque Vinagre Agua, jabón Y un poquito de vinagre No le eches nada más Bueno Mira que Muy bajo el portal Muy grande Tenemos ahí la estación La estación de Vale Muy amplio el patio Muy hermoso Para subir Sí, sí No va a limpiar Los cuadros En el bufeno Vale Que es el primero Pero bueno Subimos Este tiene la terracita Nos has comentado Correcto A veremos Como Está este piso Mamá A ver Veremos Si nos llevamos Sorpresa Alegría El segundo nos ha gustado Mucho El segundo La verdad Que mi alma Me ha encantado Un día Para el segundo Mira Pues bueno Ya estamos Pasamos Un distribuidor Es amplio Vale Aquí sí que hay cositas Son estocados Son estocados Liso Vale El estocado Es de alisarnos O sea Alejarlo Volverlo Pero bueno Aquí tenemos una despensa Ah Vale En el cal Para poder guardar Abrigo Un trasterito O lo que tú veas Vale Aquí pasamos al primer Y el cuarto de baño Que tiene plato de ducha Vale Tiene ventana También Que da lo que es A la terracita Que te lleva También está para cambiar los muebles Pero bueno Es una corriente De aire Y pasamos Pasamos a la cocina Vale Es una cocina Es amplia Tiene salida Para que no se te mojen la ropa No Pues mira Se lo podíamos poner en los armaditos Para arriba Para mí Y abajo Vale Y aquí ya Pasamos a la terracita Ah Pues mira Una terracita de desnudado Pero bueno Pues mira Para poner una sillita Una mesa Y poco cena Argo 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 Que chica niños Algo pondremos Mira Para que no se te mojen la ropa También Enlazan aquí de lavado Todo Sí, sí No, no, está maja Está maja Está maja Sí Aquí vamos a pasar Ellos ahora actualmente Tienen Lo que es una salita Pero sería Una habitación Ahora la podéis gastar Como habitación Perfecto Es un piso Que da todo exterior Con balcón Pero algo Sí, sí Vale Está muy bien Sí Aquí pasamos A la habitación Principal Vale Que tiene la salida Al balcón Vale Puedes salir Se da El balcón Si tiene otro Luego también Aquí al girar Vale Es el esquinero Vale Te da lo que es La estación De Beneturge Vale Puedes salir Como veis A correr bastante aire Aquí Está muy bien Y el tren Tienen la estación Aquí al lado Que lo tenemos Muy bien Para él es genial Porque así No tiene que coger Ni coche Ni nada Nada Bueno chiquillos Los metros Tienen un horario Ya Pero no denme aquí Y el tren Sabe corriendo Sí ¿Lo ves? Y luego me traes tú A casa ¿No, bonita? Sí Después te traigo yo A casa Como te cuida La mami Hombre Ay, si es que lo tengo Un buen sentido Así pasa Quisería otra habitación Vale Esta sí que tiene Asmar empotrado ¿Vale? Vale Que da la ventana A la terraza Ah, muy bien Un asmario grande También No Ahí sí que te cae Vientas tú Sí, lo mío Sí Es un piso Muy espacioso ¿Vale? ¿Qué pasaremos al salón? Sí A sus arreglos Y demás Al comedor Vale Con ventana Un ventanal grande Que da la otra calle Perfecto Y aquí pasamos a la cuarta habitación ¿Vale? Ah, que tiene cuatro habitaciones Que tiene cuatro Ellos actualmente ahora tienen tres habitaciones Y la salita Pero que realmente es una habitación con balcón y todo Tienes dos balcones Ah Que da una calle y la otra ¿Vale? Ah Ah, vale También Y también da toda la escuela También lo he dicho Sí Y otro barco ¿Vale? Pues vamos a ver Este piso está situado en Benetuser Consta de 112 metros cuadrados Distribuido en cuatro habitaciones Balcón Terraza Trastero Armarios empotrados Su precio en casas MT Es de 85.000 euros Ya hemos enseñado a la tercera vivienda Lo que destacaría a Morte de esta vivienda Que es todo exterior Bueno, la tercera vivienda La verdad es que está también muy bien El único inconveniente Bueno Es que no tiene plaza de baraje Pues sí Y tú lo necesitas Hombre, pues claro Me acabo de comprar el coche nuevo, hija Claro Y hay que guardarlo Hay que guardarlo Pero bueno Y que necesitas también Alguna que otra reformilla Y yo de momento Bueno, pero aunque necesite una reformilla Si a ti el piso te ha gustado Vamos a pensarlo Y a ver que decidimos, ¿no? Hombre, claro Y antes de saber la resolución Vamos a ver un consejo Hoy vamos a compartir contigo Algunos datos interesantes Que se están del estudio Proceso de compra de vivienda Realizado por el portal inmobiliario Fotocasa Que se presentó el año pasado Según el estudio El comprador de vivienda en España Tiene 38 años Y en el 51% de los casos Cuenta con un contrato de trabajo indefinido En el sector de la empresa privada El siguiente grupo Fuerte de compradores Está situado en el sector de personas Con trabajo en el sector público El comprador está repartido por género En un 53% para las mujeres Y un 47% para hombres Los ingresos medios de las personas Que participaron en el estudio Se ubican en el rango de entre 20.000 y 30.000 euros anuales Para una cuarta parte de los entrevistados Otro 24% de los encuestados Que han comprado una vivienda Ganan de media entre 30 y 50.000 euros al año El estudio Fotocasa también arrojó un dato Que 4 de cada 10 personas Compran una vivienda Y lo hacen a través de ayuda De sus familiares y amigos Una práctica bastante habitual De la que nosotros en Casas MT Podemos dar fe Elegir entre comprar una vivienda nueva o usada Es una decisión que razonan mucho las personas Antes de comprar una vivienda El estudio ha confirmado Que un 56% de los compradores Consideran ambas Aunque finalmente Más de la mitad Terminen decantándose Por viviendas de segunda mano Esta decisión se ve influida Por el precio de la vivienda El pago de menos impuestos Así como el hecho De que existe una alta oferta De viviendas de segunda mano Y que se encuentran ubicadas En zonas estratégicas Con información de Fotocasa Soy José Luis Pacheco Asesor inmobiliario de Casas MT Buenas Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy bien Y de vuelta A repetir Que nos gustó la última experiencia Pues sí Muy bien ¿Qué tal? ¿Habes decidido algo De las tres viviendas que hemos visto? Pues mira Te comentamos más o menos Y vamos por parte La primera está muy bien Muy modernita Con su plaza garaje Y me ha encantado La verdad La segunda también me ha gustado mucho Porque está en el centro del pueblo Pasan todos los huevos Sí, no La cuelga cae en los huevos Y así que Si alguna De los vecinos molestan Pues te bajas Y la cocina Porque como están cocinillas Es la cocina Y la cocina también Es que estaba muy bien Por nada Nos ponemos en marcha de nuevo Y bueno Sí, vemos un par de ellas más Y vamos decidiendo De las que hemos visto Y nada Vamos a ver ¿Qué tal? Bueno, sí por el centro de Valencia También me gustaría Que esté cerquita de mí Que no se le peguen las sábanas La calle Colón No sabe nada, niño Vale, pues nada Me pongo manos a la obra Y me pongo viviendas Por ejemplo También Muy bien Pues sale Nos vamos Y esperamos a que nos llame Gracias Hasta luego Bueno José Luis ¿Cómo has quedado Después de las visitas? ¿Le ha gustado algo? Pues nada Bueno Ya conocíamos los gustos De Samuel y en Carni Sí Entonces Nada He estado hablando con ellos Y quieren ver Un par de viviendas más Y ya tomar la decisión Sí, bueno Como ya los conocemos Pues ellos sí Son un poco Indecisos Pero bueno Fin y al cabo Compran su casa preferida Pues nada Oye Seguimos trabajando Para conseguir su sueño Cora Cora